En la Feria de Rancho Bolleros, Segunda Feria Nacional de Avicultura, Cuba 2019. Resultados de investigaciones, talleres, conferencias y primer encuentro de técnicos líderes. Toda la actividad de la rama avícola, los días 24, 25 y 26 de mayo. En el aniversario 55 del Combinado Avícola Nacional y el 500 de la Habana, Segunda Feria Nacional de Avicultura, Cuba 2019. Por una producción sostenible. La Feria Nacional de Avicultura